El progreso continúa avanzando en la comunidad San Francisco en el sector del Coyol en Juigalpa con la inauguración de 3 kilómetros de camino productivo. Ya estamos entregando estos 3 kilómetros de este mantenimiento, un camino de donde están varios, hay 200, más de 200 personas con más de 40 familias que viven aquí, que son beneficiadas, aquí viene tanto la producción. Muy feliz y contentísimo con un proyecto que nos ha beneficiado la comunidad a nosotros, que es pequeña, pero realmente yo estoy convencido del Frente Sandinista que en realidad ha visto la cara por los pobres. Sus pobladores disfrutaron de este avance significativo que les permitirá transitar en mejores condiciones y con mayor seguridad. Se ha llegado a cabo este gran logro, grandísimo, y agradecerle mucho a todos, a todos, verdad, los que nos han apoyado y seguimos adelante. Nosotros como productores de aquí de la zona, pues nos sentimos muy agradecidos con el señor alcalde, ya que esta carretera que se continuó es un beneficio para todos, pues, para poder entrar tanto en vehículos y en bestias, pues, y poder proporcionar mucho más fácil la salida de productos. Muy alegres por lo que hicieron, pues, este gran camino, bueno, pues, que nunca lo habíamos tenido, pues. La inversión de este tramo asciende a dos millones de Córdobas, el cual mejorará radicalmente la vida de las familias que habitan y circulan por el sector, gracias a la gestión de la Alcaldía Municipal, que sigue dando respuestas a sus pobladores. Multinoticias, Yudelis López.